bueno hola amigos hoy voy a hacer la masa que estoy haciendo estos últimos días de la pizza normalmente la masa también a mano pero bueno hoy ya es tarde no quiero estar mucho mucho y tiempo muestro entonces fijaros en una cosa tengo ya mi masa madre activada vale entonces qué vamos a hacer ahora voy a echar primero el agua voy a hacer un kilo de masa vale porque la masa madre se la hace con masa madre la puedes tener dos días o inclusive un poquito más si quieres en la nevera es para guardar la nevera y agarrar lo que te hace falta es lo bueno que tiene si la quieres mañana también te valdría para mañana ahora es de noche la haces ahora y mañana la podrías tranquilamente usar primero vamos a partir con esto no quería esperar mucho más porque si no se me fastidia yo para un kilo yo sé que hay gente que le pone 200 gramos de masa madre yo aquí tengo algo más lo que voy a intentar es echarle un pelín un pelín menos de de agua ves también activa esta para hacer pan y si no quieres hacer pan la metes en la nevera y mañana no tendrías más que sacarla y usarla te valdría vamos a remover esto bueno bueno os voy a enseñar ya tenéis revuelto la masa madre y el agua hay gente que ahora le echaría el sal porque yo lo tengo visto y ya he echado el sal ya lo que voy a ir haciendo es batir hasta que se haga la masa más dura y después le vamos a cambiar el brazo si tú quieres amasar a mano puedes amasar tranquilamente mano juntas todo lo dejar reposar un poquito para que se ablande y después sigues amasando entre 10 15 o 20 minutos que ya vas a notar la masa más 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 blandita vale voy a ir amasando y le voy echando con la harina bueno en cuanto ya se pone así de esta manera chicos hay que cambiar el cacharrito vale para mezclar está bien este pero ahora ahora hay que poner el otro a seguir batiendo cuando ves que la maquinita ya te lo vas sacando vale pues ya estás viendo que ya vale para quitar de todas maneras lo vamos a ver intentar amasar un poquito a mano bueno ahora vamos a quitar y vamos a pasar un poco a mano hasta que notes tú que la masa ya la masa ya la tienes blanda por todito o sea manejable hay veces que sale más dura por un lado que por otro y ahora al hacer las las partes vale va repartiendo el tamaño que tú quieras va repartiendo el tamaño que tú quieras estos son 250 así de la misma manera que hago yo vale en seis minutos tenéis una pizza hecha yo lo que hago así me hago un cesto voy haciendo un cesto voy haciendo el de sí junto todo para aquí le das la vuelta y hacer la pelota no me diga es que fue difícil teniendo hombre teniendo la maquina de esto tienes la maquina ya 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 pues yo cumple la maquina porque no se me dan bien las masas ya os lo dije más veces entonces esto ya tiene aceite que ya visteis que ya le hecha bueno ya estamos terminando si no tienes los tapacitos estos que te digo vale esto también te vale para guardar en la nevera lo que veas que es fácil vamos lo que hago es esto ya está y ahí ya tienes un kilo que acabas de hacer un kilo para tener tu masa de pizza preparada para cuando quieras inclusive ya te digo si ves que se están a perder o si te están poniendo que tal los guardo así cada una en su en cada su cacharrito y bien ves 1 2 3 4 5 6 7 me han salido 7 pizzas con las indicaciones que voy a dejar ahí abajo después que no he utilizado mucho vale 600 de agua la sal un poquito de aceite la masa madre 300 gramos y un kilo de harina de fuerza de que tenga más de 11 gramos de proteína y ya está ya está sencillo que no lo quieres batir con la máquina a mano hasta que se te queda aquí es igual 10 minutos en la máquina que tú vete hasta que se te queda así vale pues nada hasta que hagamos la pizza hola amigos bueno vamos a hacer el final del vídeo no lo iba a poner porque es un poquito largo si ponemos todo ya os enseña a hacer la masa os enseña a guardarla y bueno y ahora para que veáis esto es de ayer es la que hicimos ayer las piezas que hicimos ayer la saqué hace 20 minutos para que sabes para porque están frías de la nevera entonces bueno el rollo es que aquí están duras ves está durilla entonces lo que te aconsejo es pues nada que la quites media hora antes vale o una horilla antes la ponéis en un sitio que tenga algo calor otra de las cosas que tengo fijaros una lata de tomate natural vale lo podéis en un escorridor le quitáis el agua para hacer las pizzas vale voy a hacer dos pizzas ahora entonces vamos a empezar vale os voy a poner como las vamos a hacer un poquito de aceite vale se hambla de maíz tienes más fina y más gordita ya ando a aspirar nuestra masa que hace más yo le suelo echar ajo también se lo puedes echar en tu salsa de tomate si la haces en una sartén le puedes echar rajito vale orégano un poquito de aceite de oliva en una sartén mira como no me complico con lo de las pizzas mira lo que os digo ves está seco ya no tiene la humedad no tiene la humedad que tiene el tomate vamos a meter la masa con nuestro tomate un poquito y después ya nos ocupamos del relleno bueno esta lo mismo la vamos a meter al horno en la parte de abajo mismo apoyada en el fondo del horno vale voy a hacer dos diferentes ahí va listo la primera vamos a servirla bueno ya tenemos la otra tengo que agarrarla bien pues no tengo que agarrarla bien pues no voy a dejar la otra vamos a ver ya sabéis que cuando sale del horno tenéis que tener cuidado fijaros, veis, es muy finita la masa bueno, ya saqué la última estas son pequeñitas, yo las suelo hacer más grandes las bolas digamos que suelo hacerlas de 400 entonces la masa es un poquito más gordita pero bueno, estas se comen bien, estas son individuales bueno, y aquí tenemos la última y quema y ya con esto, bien me despido de vosotros, fijaros bien finita, cuanto más las tires, más finita te va a estar y cuanto más las repartas, más veladita te va a ser bueno, con esto ya me despido, vale chicos espero que os haya servido el vídeo y como siempre, compartirlo y si podéis suscribiros, suscribiros y bueno, si no me dejáis un comentario venga chicos, hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!